Bienvenidos de vuelta a GameTurview, aquí estamos con Aven Harry, aquí estamos con Donkey Kong Country y estamos ya en el último episodio de esta hermosa semana con Aven Harry que tuvimos. Te quiero, te quiero Che, te quiero. Ya después de toda una semana como que ya te empiezas a encariñar con alguien, no sé tú. Todo por supuesto de la manera más heterosexual posible, ¿no? Obviamente, bien macho aquí el pedo. Oye, hablando de tu música, se nota un fuerte patrón de, y no por mala leche, suena un patrón de odios a la mujer, ¿y eso? ¿Qué la vida te ha desagraciado o qué pasó? Demasiado Twinkie. Voy a explayar aquí mi sentimiento. Adelante, adelante, cuéntanos de tu vida ahora personal. Digamos que en la vida amorosa no me ha ido muy bien que digamos he tenido parejas a lo pendejo. Muchos me dicen, no, pero es que bueno mames, qué suerte tienes, las viejas te siguen, tienes a quien quieres y cuando quieres. O sea, puedes cambiar de vieja si quieres dos veces a la semana o más. Digo, es que no es eso. Digo, yo lo que quiero es tener algo a gusto con alguien, pero que no sea una loca. Ya que por lo regular o me ponen el cuerno o la cagan y llega el rato en el que, en el que, ya, por allá, ya. Ya es tú, ya. O será que yo soy el del problema, ya que no es que las viejas me toquen así, sino que yo las busco así. El problema es que es conmigo acá, vas a decir. Sí, no soy tú. Digo, no eres tú, soy yo. Sí, exactamente, Dios de mi vida. Y, no, pero, ya hablando en serio, o sea, te ha tocado malas experiencias, pero, sin embargo, hasta donde sé, sigue siendo un caballero, ¿verdad? Caballero entre todo. Pues sí, eso sí, jamás le he pegado a una mujer, aunque se lo ha merecido. Pero no, a las mujeres no las voy a tocar, así que si quieren, jodanme. Y como un lema que siempre traigo, no sé si ya existía o yo lo inventé, la verdad, no tengo idea. Pero es, entre más sufras, más vas a ser recompensado. Entonces, adelante, háganme sufrir. Es bonito, es bonito pensar así. Pues, a fin de cuentas, es más sano pensar que, ah, entre más, en un momento, en un momento de estos va a salir algo bueno de toda esta experiencia, a fin de cuentas. Esperemos, y si no, pues algún día, algún día. Algún día llegar a ese momento. Para eso es la vida. Sí, carnaval, carnaval. Ay, viejo, ay, viejo. Y, pues, ¿qué más podemos contar acerca de tu vida? Y, ¿qué será? ¿Qué será prudente decir? Eh, pues, para los que no sepan, pues... ¡Ah, dios de mi vida! Estoy con el juego tan... a todo lo que da. No sé si estás viendo, pero ahorita tengo el juego de la viborita en esta situación. ¡Sin albur! ¡Sin albur! ¿Qué era la onda de esa pinche viborita? Porque podías hacer todo con ella, y te sentías libre de brincar y volar y la puta madre. ¡Ah! Y la puta madre, me encanta, güey. ¿Cuál es el botón, güey? No, nomás tengo aquí... B-A-Y-X-L-R... No tengo botón de puta madre. O sea, tienes la vecedario, tienes que armarlo, es una especie de combo. ¡Ah, ok! ¡La puta madre! ¡Fua! La verga. Y empieza a volar esta madre, ya. De manera cósmica. ¡Imaginote! Imaginote, ya empieza a hacer eso. Sería del diablo de eso, Twinkie. La gente diría que se usando un emulador en lugar de una consola con una capturadora. Ya sé. No, no, no. Usó hack. Ese güey usó hack y no se puede hackear el Super Nintendo. No, no, no. ¿Tiene emulador el vato? ¿Tiene emulador el morro? No, no, no. Todo aquí legal, todo aquí legal con el Super. Bien bonito. Bien guapo. Bien gelipe con tenis. Hablando del Super, tus controles están en buen estado porque digamos que los míos no funcionan. Ah, no. Mis controles sí están funcionando. Irónico. Mis cassettes no están tan buenos. Tengo un chingo porque los he estado buscando así usados. Pero no he tenido problema con los controles. De hecho estos controles, este par de controles están en perfecto estado y me han servido muy bien. Qué bien, qué bien. Que no compres piratería. Ah, sí. Porque luego está difícil. Acá en Guadalajara, la zona pesada de la piratería, varios lo van a conocer, es San Juan de Dios. Así que si vienes a Guadalajara, no te pares a San Juan de Dios a menos que quieras videojuegos, etc. Pero no te pares ya que hay prostitutas afuera y te violan con la mirada y hay transexuales y la madre. No, qué miedo. Porque luego dicen, ¿no? Dicen que te violan y que se sienta bien feo y que... Y que luego te duele a la mañana siguiente y tienes que usar bolsas de lleno allá atrásito. A la madre, me cago. Y tampones para no cagarte, ¿no? Qué horror. Ya sé. No, no, no. Por eso no vayan a San Juan de Dios a menos que quieran piratería o encontrar por ejemplo el Twinkie sus cassettes. Ahí podrías encontrar varios cassettes de Super Nintendo a buen precio, pero digamos que no te va a convenir mucho salir violado de ahí. Sí, voy a ir con mis debidas percusiones, con un cinturón de castidad y mi billetera engrapada. Digo, y tu gas pimienta por si acaso. Ah, no, sí, no vaya a ser. No, todo bien, la neta. ¿Qué? Ah, la torre. Y ahorita... Dime, dime, dime. Ah, no, no, no. Más bien era... Ahorita que hablas de Guadalajara, tuve la oportunidad de ir a Guadalajara un tiempo. Me gustó mucho. Está muy bonito allá. ¿Qué recomendarías a la gente? Si se vienen para acá, ¿qué recomendarías que visitaran? Ay, wey. Si se vienen para acá del verbo hermosillo o del verbo... Ah, cabrón. Del verbo, de tu verbo. Ah, bueno, 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 bueno. Digamos que aquí no conozco muchas cosas. Es irónico porque aquí vivo. Pero no sé, como que mucho de salir me la paso en mi casa porque si no ya ves la farándula de la prensa. No sé. Eh, sí, pero lugares en Guadalajara, pues hay buenos bares, hay buenos balnearios. Uno de ellos es Los Camachos. Muy bueno, muy bueno. Tiene varios toboganes a lo loco. También una... ¿Patrocinado por Camachos? Sí. Un tipo Six Flags pirata llamado Selva Mágica. Seguro varios han de haber escuchado esa madre. Y pues está bastante bonito, pero digamos que no le llegan a los salones a Six Flags. Así pasa. El salvaje de Guadalajara también. Ah, chido, chido. Aunque los animales tú vas y te imaginas los ves en la televis a la verga, ¿no? Voy a ver cómo se pelean los tigres y la verga llega y muchos animales siempre dormidos. O sea. La historia de todo zoológico. ¿Qué? Sí. ¿Para qué vamos a mentirar? Ay, me acabo de pegar un madrazo. Bien dado. Oye. No había notado. Y creo que... Espero que... Que nadie lo haya notado aún. Porque si no me voy a ver como que bien distraído. Traes una camiseta de Pepsi. Pepsi. I fucking penis. Pepsi, bitches. O sea. Que eres el hombre Pepsi en estos momentos. I'm a fucking Pepsi man. Hablando de Pepsi man, qué buen juego, vato. Uh, sí. Buenísimo el juego. Eh... Digamos que patrocino Pepsi sin paga. Digo, no, no. Si Pepsi me paga. Sí, sí, Pepsi te paga todo. Sí. ¿Eh? Por supuesto. Por supuesto. ¿A poco? ¿A poco? ¿A ustedes no les paga Pepsi? Qué vergüenza, eh. Qué vergüenza. Uy, uy, uy. Hablando de, de, de Pepsi y sodas. Tú eres como que muy coquero, ¿no? Se te ve en la nariz. Digo, no. Ey, ey, ey. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué soda te gusta más a ti, Twinkie? Ah, soda. Eh, yo estoy... Eh, Squirt. 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 Soy un hombre, soy un hombre Squirt. Soy un hombre de Squirt. Eso y porque a las mujeres me encanta que andan, man. ¿Ya estás de Squirt, eh? No, 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 no. No te creas. Pero sí, me gusta mucho, eh, los sabores ácidos y por lo mismo, eh, la Squirt de toroja es ideal para ese, ese sabor refrescante patrocinado por Squirt. Podrías haber probado el, el Squirt rusa, ¿no? Sí, está buenísimo el de sal y limón. Buenísimo. Perfecto. Y más que nada con tu pisto ahí. ¡Uh! ¡Uh! Buenísimo. Exactamente. Eh, si alguna chava te quisiera invitar... Mira, ya estoy sonando viejito acá hoy. Chava. Si alguna, si alguna chicuela te quisiera invitar una bebida, ¿tú qué le dirías? ¿Qué, qué tomaría? ¿Pepsi? Ya, mami, Pepsi, por favor. Mami, dame Pepsi, wey. Si no me das Pepsi, no me vas a saber atender, así que mejor ahí la dejamos. Jejeje. Todo bien, wey. Todo bien. Pues ya se lo saben, entonces, si quieren conquistar aquí al señor Aven Harry, lo hacen con Pepsi, nada de coca. Delicados. Ay, delicados, por supuesto. Y no los compro porque sea pobre. Porque, bueno, sí soy pobre, ¿verdad? Pero... Ese no es el caso. Porque me encantan. Me encantan porque ya ningún tabaco me hace efecto, digamos que por tan fumador. De hecho, llegué a ser hospitalizado, eh, una semana... Ah, la torre. Eso no lo sabías. Sí. Cifros de Emfisema. Ay, feo caso. Cifros de Emfisema, mi Twinks. Chale. Y de hecho, me, 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 eh, me había acompañado mi papá y le dijeron... Mi papá dijo, no, ahí está, para que ya no fumes y que no sé qué. Y le dice el doctor, no, de hecho tiene que fumar porque si deja de fumar puede morirse. Y yo así de a la verga. O sea, dijiste, bueno, está bien, ni modo. Sí, de hecho, saliendo me fumé un cigarro. Chale. Lo que hago de ahí es que aproximadamente me fumaba 50 cigarros al día. A la torre. Y, pues, le fui bajando y ahorita, digamos, que me fumo unos 7, 10 cigarros diarios. O sea, lo mucho. Algo más decente. Ajá. Está bien, está bien, está bien. De hecho. Sí, güey, pero, eh, todavía con el vicio, no hay problema. Mientras no le hagas daño a lo demás, gente. ¿Qué ha pasado? No voy a dejar este vicio. Sí, es parte ya de ti. Es parte de mí. Yo ya soy parte de él. Sí, soy totalmente delicados acá. Totalmente palacio. Ah, espantana. No, no, no. Sos totalmente delicados. 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 Delincuentes. Ah, Dios de mi vida. Ah, qué deliciosos. Niños, niños, niños no fumen. Niños no fumen. No, no, no fumen. Es muy malo fumar. Es muy malo. Sí. Sí. Pues háganlo bien. Háganlo bien. Háganlo con delicados, vas a decir. Sí, háganlo con delicados. Y no hay nada mejor que fumar delicados y tomar Pepsi. ¿Por qué? Porque te da como una especie de sabor a tamarindo con chile. Es medio raro, eh. Interesante, güey. Gracias. Acabas de ver las cosas diferente ahora acá. Que como un tamarindo. Puede pensar en eso, güey. También otro tip que les doy a las personas. Toma Pepsi. Si es que hay alguna por ahí. Eh, compren esencia de vainilla. Ajá. Cuando sirva su vaso de Pepsi, antes de servicio, como si fuera pistola, echan la esencia de vainilla. Y le echan su Pepsi y otro pedo. Vaneta. Cambia, güey. Cambia la experiencia. Cambia la experiencia. Es un plus que se le añade. Mmm, rico, sabroso. Me encanta. Me encanta, Harry, que tengas consejos para nuestros yotuvidentes. De... Pepsiceros. Pepsiceros y todo ese asunto. Ah, todo esto. ¿Eres Pepsi normal o Pepsi cero? Normal, normal. No soy nada dietético. Por ende estoy obeso. O Pepsi Cuau. ¿A poco no viste la Pepsi? ¿La Pepsi? Otro rollo. Sí. Sí, de hecho también la Pepsi limón. Mmm... Hasta... Creo que hubo una Pepsi azul o transparente, no me acuerdo. Pero bien. De hecho traigo aún una tarjeta de Pepsi. Sí. Ah, veamos si estoy con mi tarjeta de mi cartera. Oh, bien. Si se alcanza a apreciar. Es una tarjeta azul, gira, refrescante. Pepsi, dice. Sí. ¿Estás viendo bien? Oh, nada más, nada más. De los tiempos de Facundo y Pepsi Chard y toda esa mamada. Wow. Oye. Viejo, ¿tienes antigüedades cargando contigo? Casetes. Traes... ¿Cómo se llama? Tarjeta de Pepsi. Traes... ¿De qué años es esa guitarra, eh? Eh... ¿Cuánto tiempo tiene contigo? Tenemos que... Tiene conmigo un aproximado de diez años, yo creo, más o menos. Mmm... Entonces, sí. Traes un museo. Deberías... Deberías de cambiar tu casa que sea un museo ahora. No, 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 no. Son sólo para mí y para mis conocidos. Son... Sólo para mi uso personal. Todo bien, todo bien. De hecho, hablando de Pepsi y cosas antiguas, tengo por ahí varios envases antiguos. Que, de hecho, estoy preparando un video para Pepsi. Y... En este video, voy a hacer una rola sobre Pepsi. O para Pepsi. No... No sé la verdad cómo voy a ser. No sé... Tengo también la idea de, quizás, agarrar una de mis rolas y cambiar la letra a Pepsi. Pero, digo... Sería más original hacerle una rola específica a Pepsi. Y sacar todo mi desmadre de Pepsi que tengo. ¿Sabes a qué me recordaste? A... No sé si has visto este episodio de South Park en el que hacen rock cristiano. Que cambian... Bebé... Bebé por Jesús, wey. Sí, sí, de hecho. Sí, te necesito bebé. En vez de te necesito bebé, te necesito Jesús acá. Sonó bien así que vas a hacer tu... Tu... Tu canción acá de la chica ladrillo. Vas a cambiar la chica... Ah, no, fíjate. La chica Pepsi... Oye, de hecho, había hecho una rola que se llamaba Quiero Pogunyoto y fue algo así. Que fue la chica ladrillo modificada para Pogunyoto. Ah, fíjate. Jeje. No hay comentarios. No hay comentarios. La chica ladrillo ladrillo era... Quiero que Pogunyoto salga ahora mismo. Y en vez de Goku, era Kakun. Ah, fíjate, fíjate. Qué bonito lo bonito. Y ahorita... Kakun, no has demostrado tu voz Pogunyotística. Jeje. Jeje. Ay, Dios de mi vida. Hacer la voz... Nunca me sale cuando quiero que salga. Jeje. La... La voz esa de Kakun del... Del vato ese de los... Del... Del mentón prominente. Y esas cosas acá. Y... Y hola, soy Kakun. Y la madre. Y... Y la chingada. Y... Ay, sí, soy... Son de... Y mi nombre es Picoyo. Kakun. Vamos a entrenar. Pero... ¿Y dónde está Rizu? Rizu, yo quiero que venga. Cuervo, Cuervo. Uh, 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 uh. Cuervo, Cuervo es la onda. Te queremos, Cuervo. Felicidades, Cuervo. Hablando de... Hablando de esto... Sí. Kakun. Dime dónde está Kunashgi. Tengo que escuchar su voz a lo lejos. Eh... Creo que Kakun está... Creo que Kakun, eh. Mira, allá está. Me cambié el nombre. No, eh... Creo que... Que Kunashgi está allá en la isla península rara acá con el... El viejito ese que... Sabe, yo creo que es bien mañoso porque... 15 años con el mismo güey y... Y... Y así me hace algo muy sospechoso, eh. Ajá. Está muy sospechoso, yo digo... Hay algo raro allí. Pa' mí que le gusta. Se oiría muy desde Ultratumba, que es escuchar a Kunashgi en este momento. Jajaja, se oiría muy desde Ultratumba, tienes razón. Oye, carnal. Eh... Dígame. No... ¿No te acuerdas de este nivel? Me castraba, Klinky. Me castraba porque... Porque daba vueltas y luego me regresaba y yo así de... Oh, aguanta. Y luego caían las espinas. Y después cuando me daban el pajarito iba volando y yo así de... Oh, qué bien. Y me estampaba. ¿Te daban el pajarito? Oh, chale. ¡A canijo! Yo no me sabía de esa parte del juego, güey, que te daban el pajarito. El del loro. El loro. ¡Ah! Perdón. El loro. ¡Ah! Es como pintaba semillas. Sí, sí. Te... Te soy sincero. Hay una curiosidad de este juego. ¿Sabías que la canción de este... De este juego específicamente es... Era originalmente para un nivel de agua? ¿La canción que estás escuchando? ¿El tema de qué? El tema de este nivel. El tema musical. Se entrecortó. Ah, perdón. El tema musical de... De esta... De este nivel era... En realidad de un... De un nivel de agua. Pero... Lo decidieron utilizar para este nivel por lo mismo por lo frustrante que era. Para que te relajes, ¿no? Exactamente. Y al contrario, también más frustrante. ¡Ah! Sí, exactamente. Pero... Estaba divertidísimo, la verdad. Bueno... Yo creo que aquí ya le voy a dar una pausa final. La neta... Eh... Me encantó pasar esta... Semana contigo, Harry. La neta... Fue divertidísimo. Fue hacer esta entrevista. Platicar contigo. Platicar hasta lo que no. Y... Y pues algún comentario final que quieres hacer, carnal. Bueno... Primero que nada... Suscríbanse al canal de Juegos con Mostacho. Porque la verdad... Muy buenos gameplays. Aunque... Los jugadores digamos que están un poco marros en algunos. Pero... Muy buenos gameplays. Muy buena calidad. Muy buen... Todo, 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 todo. Perfecto. Suscríbanse al canal de Juegos con Mostacho. Eh... De paso también al canal de Chast Studios. Aunque ya no necesita publicidad. Debería ser al contrario. Vale... Y si gustan suscribirse a mi canal. Suscríbanse. Si no... No me importa la verdad. Porque yo no voy a compartir lo que hago. Así que... Dele click a su cara. Denle click a mi cara. Si quieren. Si no, chinguen a su puta madre. ¿Ok? Sí. Y... Si todavía no se han suscrito a este canal de Juegos con Mostacho. Pues hágale click aquí a la cara esta rara que están viendo aquí. Bueno, pues... Gracias, Aben. Eh... Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta semana. En este... Eh... Primera semana de Game Interview. Eh... Próximamente va a haber más invitados. Más sorpresas. Y más juegos, por supuesto. Eh... Cuídense, carnales. Bye bye. Una cosa más, una cosa más. Sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Me disculpo de verdad con toda la gente. Si estuve algo... Algo trabado. Ya que... Pues la verdad es un honor para mí haber estado en este... En este episodio, digamos, piloto de este nuevo programa. Eh... De... De mi compañero acá, Twinkie. Y la verdad es... Es otro pedo. Así que si llegan a estar, no me juzguen. Porque... Porque es... No, no. Es una chulada, una belleza de programa. Y la verdad, mi respeto, Twinkie. Para ti. Y para todo lo que haces. Jeje. Gracias, canal. Igual, mucha suerte también. Eh... Que... Que todo salga bien con Pepsi, eh. Gracias. Yo... Yo veo un ganador allí. Yo veo un ganador. Yay. Yo veo un ganador. Así que... Yo... Yo sé que vas a ganar. Y... Mucha suerte, carnal. Gracias. Y cuídate. Y ustedes también cuídense. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye together. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.